Hola, bienvenidos una semana más a La Cocina de Vero. Yo soy Verónica Cervera del blog LacocinaDeVero.com y hoy vamos a hacer una receta deliciosa, económica, rápida y muy veraniega. Ensalada de papas con huevos y sardinas. Esta receta la hacía mucho mi madrina en casa cuando yo era pequeña. Ella decía que era mejor con bacalao, pero la hacíamos con sardinas rusas porque era lo que teníamos a mano. Hoy la hice casualmente con sardinas rusas, unas que encontré acá que estaban deliciosas. Y bueno, en Cuba tampoco le ponía tomates marinados porque eso lo vine a conocer acá en Estados Unidos. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Dejadme un comentario, darle like al video y activar la campanita de notificaciones que te avisa cuando publico una nueva receta. Vamos ya con la ensalada. Vamos a cocinar un par de papas grandes en agua caliente con sal. Están cortadas en cubos de 3 centímetros y estarán listas entre 15 y 20 minutos. Por otro lado, vamos a poner 4 huevos en agua caliente con cuidado y los vamos a hervir durante 10 minutos. Y vamos a escurrir un poco el aceite de estas sardinas. Aquí tenemos como 5 onzas aproximadamente de sardinas en conserva. Cuando estén los huevos, ponlos en agua con hielo para parar la cocción y que sea luego más fácil pelarlos además. Y mientras se cocinan los huevos y las papas, vamos a cortar unos 3 tomaticos marinados. Estos vienen en aceite, entonces solo los corté. A veces estos tomates vienen secos. Si es así, tendrías que hidratarlos media hora antes y empezarías la receta por los tomates. También vamos a cortar un cuarto de cebolla morada en juliana bien finita. Si tienen una mandolina, mejor háganlo con la mandolina. Bueno, comprobamos que las papas están listas pinchándolas con un palillo de dientes. O con un tenedor, las escurrimos bien y las colocamos en una fuente y enseguida las vamos a aliñar. Vamos a ponerle una cucharada de vinagre. Estoy usando vinagre de vino rojo. Y vamos a ponerle bastante aceite de oliva e ir revolviendo. Es importante hacerlo cuando las papas están aún calientes para que tomen la sazón. Ahí podemos probar la papa de sal. Yo le había echado sal al agua, pero por si acaso. Yo creo que aguantan un poquitico más de aceite. Aproximadamente dos cucharadas le hemos puesto. Y vamos a dejar ahora que se refresquen un poquito antes de adicionar el resto de los ingredientes de la ensalada. Ya tenemos los huevos listos. Vamos a agregar la cebolla a las papas. Los tomates marinados. Y la sardina, que aunque no lo crean, ha soltado bastante aceite, a pesar de que ya las puse escurridas. En el colador vamos a revolver la ensalada para ir integrando todos los ingredientes. No importa si las sardinas se rompen un poquito, las puedes poner al final. A mí me gusta que vayan soltando sus saborcitos, pero quedan más bonitas si las pones al final. También vamos a ir integrando los huevos, que los he cortado en cuatro. Bueno, me falta acá cortar el resto de los huevos. Yo creo que con tres huevos estamos bien para la cantidad de ensalada que tenemos acá, pero bueno. A mí me encanta el huevo hervido y le voy a poner los cuatro. Ahora le ponemos un poquito de sal por encima, tratando de que caiga en los huevos sobre todo. Un poquito de pimienta fresca. Siempre que puedan, usen pimienta recién molida, porque el sabor la verdad es completamente diferente. Es diferente y el aroma de la pimienta también. Si les gustó la receta, me cuentan. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana. Chao.